Oigan, bueno, a ver, ¿vieron el partido de Argentina contra Australia? Se cerró Australia y Argentina una barbaridad para generar un argumento claro de opciones hasta que llegó, como ocurrió contra México, un destello de Messi. Pero bien los australianos, o sea, con mucha interesa. Estabas cuidando mis rosas en el jardín, las cosas que hago normalmente en fin de semana. ¿Para dentro de quién? Pero, te digo que tiene algo con las infidelidades en el mundial. No. Mi esposa está en Chicago, güey. Yo no sabía, yo no sabía. Imagínate, malo que yo supiera dónde está tu esposa. No, no, no. Pero sí, ya me lo dio mal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, por favor. Por favor. Dije que malo. No, ¿cómo que es? No, es que solo... No, no, el fútbol, por favor. Bueno, no, el estaca. A ver, entiendate. Entonces... Déjame, le doy un abrazo. Ven, por favor, abrázame. Perdóname, estaca. No, está bien, Ponto, no como nada. Entonces, ¿cómo viste argentina esta cara? Muy bien, la verdad, muy bien. Oye, hay un argentino que se llama McAllister, no sé qué más. Es que lo está haciendo muy bien. Ese sí no lo tenía yo en el radar para nada. Digo, de Argentina nomás conozco a Messi, la verdad. Pero ese güey es bueno, el McAllister, la verdad, lo está haciendo bien. Me gusta. Y el McCallan también. El 20 años. De lo que hablábamos hace un rato, que por qué históricamente cuando tienen una gran figura llegan a trascender más los argentinos, me parece porque también históricamente cuando tienen más de una figura en el campo, figuras a nivel global que tengan influencia en el fútbol europeo y en general, me parece que tienden a romper el vestidor. Y ahí es donde incluso a Messi se le ha complicado por muchísimos años, ¿no? Se habla mucho de la relación con Dybal y con muchos otros que ya no están. Y ahora me parece que todos trabajan para Messi. Y Messi, a veces, perdón, nada más con esto termino, se mantiene apagado por muchos lapsos de los partidos, pero en cuanto se prende, es probablemente el mejor jugador que hemos visto en la faz de la Tierra. Y ahí es la diferencia. ¿Por qué maltratan sus muebles? O sea, ¿por qué romper el vestidor? ¿Qué traigo? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué hablan? ¿Qué es eso? Lo único claro antes de este partido es que el Canelo le iba a Australia. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Otro gol de Messi es el de Andrés García. O sea, Messi más bien es el Andrés García del fútbol, ¿no? Sí. O sea, de bombita. De bombita lo mete. ¿Por qué? Bueno, porque no se cansa de meterla. ¿Tú crees que ya está en las últimas? Pero no, la mete una y otra y otra vez. Pero a mí la verdad, a mí lo que más me gusta de Argentina es su dulce de leche. ¿Eh? El hecho en casa, sí. ¡No! ¿Qué fue? Te digo, hoy viene, no se trae. ¿Qué vulgar es? Creo que es sábado. ¡Qué fe! Y ya haciendo el tiempo, los argentinos, en cierto momento del partido, pasaron tanto tiempo en el piso, pues son especialistas, que uno estuviera pensado que Australia salió a jugar rojo. Correcto. Exacto. Bueno, y este fue el partido mil de Messi. Mil de Messi. Increíble. Sí, sí. Qué bárbaro, o sea, ya lleva más partidos. ¿Cómo sabes de estadísticas? Qué bárbaro. Lleva más partidos que Porfirio Muñoz Ledo, güey. ¡Saludos, Porfirio! A mí lo que más me gusta de Argentina es que no va a ser campeón. ¡Eso es muy bonito! No va a ser campeón. ¿Sabes qué? No va a ser campeón. Opino lo mismo. No va a ser campeón. Te voy a decir una cosa. Ganaron nada más para demostrar que el bife no se toca. ¡El bife no se toca! ¡El bife no se toca! ¡El bife no se toca!